Muy buenas noches, amigos y amigas, y bienvenidos sean todos a esta nueva transmisión súper especial de parte de NBC Televisión Chile, con el que un año más nos vamos a compartir con ustedes uno de los espectáculos más esperados por todos ustedes y especialmente para todos nuestros chilenos que estamos celebrando estas fiestas patrias. Sean bienvenidos a este nuevo espectáculo pirotécnico virtual de las fiestas patrias de este año 2024. En esta oportunidad estamos transmitiendo en directo desde aquí, desde el Lago Rapel, aquí en la región de O'Higgins, donde aquí vamos a hacer ahora el escenario para festejar este 18. Y por supuesto, el espectáculo pirotécnico que en el cual se llevará a cabo en la sede Aculeo, que un año más va a ser el protagonista de este espectáculo pirotécnico virtual, que está hecho 100% por computadora gracias a FW Sim. Cabe recordar también que en este preciso instante, la gran novedad que tendremos este espectáculo van a ser muchísimas. Entre ellas, que ahora los fuegos artificiales van a tener un solo punto de lanzamiento, a diferencia de los dos que eran en los años anteriores. Y sumado a eso, también tendremos por primera vez un espectáculo de mapping, es decir, de proyección directamente en la fachada de nuestra sede Aculeo. Tendremos un espectáculo lleno de novedades y que además van a ser el espectáculo más breve que vamos a tener en esta oportunidad. El show va a tener una duración de cinco minutos y nada más, para así ser suficientes para ver el espectáculo e iluminar el cielo virtual para festejar los 214 años de nuestra nación. Y es por esta razón que antes de irnos y antes de comenzar oficialmente este espectáculo pirotécnico virtual de las Fiestas Patrias 2024 aquí en Chile, qué mejor que vamos a iniciar, o más bien dicho, no podemos empezar los fuegos artificiales sin antes escuchar nuestro himno patrio, el que representa a todos los chilenos de norte a sur y de cordillera mar. ¡Gracias! 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 De los libres, fue el asilo contra la opresión Que una culpa serás De los libres, fue el asilo contra la opresión Fue el asilo contra la opresión Fue el asilo contra la opresión Bueno amigos, el momento ha llegado Es el momento de que ahora, después de la canción nacional Es el momento de celebrar El momento de festejar con alegría y con emoción Estas Fiestas Patrias 2024 Y es por eso que con la ayuda de nuestro intercomunicador Vamos a dar el vamos oficial Al espectáculo de fuegos artificiales Y de proyección mapping En nuestra sede aculeo De las Fiestas Patrias de este año 2024 Ya señoras y señores Estamos todos listos Llamando desde aquí, desde el Lago Rapel Región de O'Higgins Hacia la sede aculeo en Paine Comenzaremos ya el conteo final Para los fuegos artificiales De las Fiestas Patrias Chile 2024 Atención, punto de tiro Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Vamos! Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Amigos y amigas, esto sin duda alguna ha sido un espectáculo impresionante, el que acabamos de ver en directo a través de las pantallas de NBC Televisión Chile en la celebración de las Fiestas Patrias 2024. Un espectáculo que, como ya lo hemos dicho recién, es un espectáculo muy breve y que, sin duda alguna, muchas personas lo han disfrutado tanto como a nosotros, esta celebración dieciochera, que lo hemos compartido junto a ustedes y, por supuesto, también con la imagen de la proyección Mapping que se llevó a cabo en el Frontis de nuestra sede Aculeo. Esperemos que este espectáculo pirotécnico lo haya disfrutado tanto como a nosotros y esperemos que lo hayan disfrutado también este espectáculo junto a ustedes a través de las pantallas de NBC. Nosotros nos empezamos a despedir desde aquí, desde las orillas del Lago Rapel, en la región de O'Higgins, deseándoles a todos ustedes unas felices Fiestas Patrias, celebren con responsabilidad, disfrútenlo con su familia, ya sea de norte a sur y de cordillera mar. Muchas gracias por acompañarnos. ¡Felices Fiestas Patrias! ¡Y que viva Chile mierda! ¡Hasta el próximo año! ¡Chao! ¡No! ¡No! ¡No!